César Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera Uso, destacó la importancia del encuentro entre la Junta Directiva de Ecopetrol y los voceros del Sindicato de la Industria del Petróleo. Destacó la necesidad de mantener el plan de inversiones de la compañía. Destacamos que por primera vez en la historia, en una visita a campo, la Junta Directiva de Ecopetrol escucha la participación activa y propositiva de la organización sindical. Hemos planteado la importancia de mantener los planes de inversión en el segmento de refinación con el proyecto de línea base para combustibles de mejor calidad. De igual forma, le hemos solicitado a la Junta que es importante dinamizar, aprobar los proyectos en el segmento de exploración y producción. De igual forma, el directivo sindical propuso que actividades de la empresa, que han sido tercerizadas, las asuma directamente Ecopetrol con su propio personal. De igual forma, hemos propuesto trabajar conjuntamente en una estrategia de entorno para evitar minimizar la conflictividad social. Nuestro sindicato ha hecho énfasis en que, en consonancia con lo que el Gobierno Nacional ha planteado en materia laboral, es importante. Hemos solicitado que varias actividades que son misionales y que hoy están en manos de tercerizados sean asumidas por trabajadores directos. También César Loza propuso un encuentro de la Junta Directiva de Ecopetrol con el sector empresarial de Barranca Bermeja. Y finalmente, le hemos solicitado y hemos obtenido la aprobación por parte de la Junta Directiva de Ecopetrol para que a Barranca Bermeja se le permita a los gremios, a los comerciantes organizados, hacer una reunión con la Junta Directiva, escuchar sus planteamientos y sus inquietudes frente a la importancia de la industria en la región. En esencia, la USO calificó a través de su presidente César Loza como histórico este encuentro entre Ecopetrol y el sindicato.